A 12 kilómetros del municipio de San Isidro se encuentra ubicada la comunidad de Las Mangas con una población de 2.000 personas. Llegamos a la casa del niño Brian Machado, el niño de oro como le han reconocido en el municipio de San Isidro. En su casa se encontraba su papá, su mamá y su hermano mayor, donde nos contaban cómo se sienten tan orgullosos de Brian por los méritos que está logrando al representar a la comunidad, al municipio y al departamento de Matagalpa con la selección de Nicaragua. Pues la verdad que a esta etapa creo que un vencimiento muy feliz al saber de que él está representando a Nicaragua en una selección en el Mundial U12 en China-Taiwán. Primero que me dijo que él le agradecía a Dios pues por darle esta oportunidad de estar en la selección de Nicaragua a representar a su país, a su comunidad, a su pueblo. Y pues me dijo que se sentía muy orgulloso también por la ayuda, por los padres, por nuestros padres que siempre lo han estado apoyando a él, por la familia. Él ha estado jugando con la organización de las maravillas Arquín, él siempre ha estado jugando con ellos. Su mamá se siente muy orgulloso de él y de haber logrado uno de sus sueños de viajar a un país asiático como es China-Taiwán. Me sentí muy alegre, lo felicité, lo abracé, lo besé y le dije amor estás cumpliendo tus deseos que un día te propusiste cuando eras la edad de 7 años. Porque que él estaba de 7 años, él se lo propuso viajar y el país que él eligió y era muy pequeño que era China-Taiwán. Y se le cumplieron a la edad de 12 años. Amistades y compañeritos de equipo, se sienten muy felices de lo que está logrando Brian con la selección de Nicaragua. Sí, está haciendo un excelente trabajo ya que está con mucho orgullo, está representando a las mangas y también como él es el único que está representando a Matagalpa también. Y quiere mandar a decir a Brian, que le mando todas mis bendiciones y que siga jugando excelente como lo está haciendo ahora. Bueno, me alegro porque es el único que anda representando a Nicaragua también, el único Matagalpino. Y me siento orgulloso de él también, me alegro porque él es el único amigo que tengo también. Pobladores, amistades y docentes del colegio están preparándole una bienvenida al niño de oro de la comunidad de las mangas cuando regrese de Taiwán, así como a la familia que le ha realizado un lindo mural en honor a su persona. Ah, esperamos hacerle un pequeño actito como centro de estudio, quizás como comunidad y creo que los líderes de la comunidad tendrán que organizarse también para que le den esa bienvenida porque yo creo que se lo tiene muy merecido. Nosotros como centro de estudio ya estamos pensando en organizarle un pequeño actito con los estudiantes y con los maestros para darle la bienvenida a Brian. Brian ha conseguido ser titular de la selección de Nicaragua, siendo el tercer bate y promediando un averaje de 600 en 15 turnos al bate conectando nueve hits y un home run, destacándose en las paradas cortas como el short stock de la selección de Nicaragua. Con la colaboración de Omar Mendoza desde el San Isidro Matagalpa reportó Concepción Pineda.